la ciudadanía con incrementos en la planilla hasta el 400%, después la incursión que hice en CENEL, Guayaquil con los problemas suscitados por los guardias que no me dejaban ingresar, y gracias a Dios y al apoyo y al respaldo del pueblo logramos hacer varias tomas, logramos hacer varias entrevistas a los usuarios perjudicados y a quienes se les han quemado sus artefactos eléctricos. Por ello es que no permiten el paso para que la gente se entere y el país se entere de los atracos que están haciendo estas empresas, y jamás salió a recibirnos el señor gerente de esa empresa Magister, porque saben que no tienen respuesta por el pueblo ecuatoriano, están atracando al pueblo. Vamos a ir piano piano para preguntar, doctor Chamba, vamos a ir piano piano, mientras eso van a poner los videos, la reproducción de lo que hubieron de la incursión en territorio del señor asambleísta Chamba, que realmente para eso esa parte la vamos a tocar bien y que con los respectivos videos de su actuación durante este fin de semana que en vez de estar con su familia y a propósito era el día de su cumpleaños estuvo cumpliendo. Debo felicitar porque yo veo pocos asambleístas en este en este trajinal directamente no decir yo defiendo al pueblo no sé, no, ir a donde las papas queman demostrarlo, me hizo acordar de el asambleísta del poco ladrón ¿se acuerdan ustedes? de don Patiño no me hicieron acordar acá con una con una total diferencia con una distancia gigantesca viene un hombre que sí es de las entrañas del pueblo como Jorge Chamba y hizo un trabajo que a todos los ecuatorianos nos agradó y estoy seguro que en este momento está en la retina de todos los ecuatorianos la primera cosa que quería preguntarle antes de llegar a este tema que es el más importante esta 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 censura contra este caballero Santos Alvite que no solamente ha sido varias veces ministro de energía y minas y así con todo el respeto ha sido un impacto para la administración pública de este país sino que ha sido parte parte de los intereses él siempre ha sido parte de sus negocios siempre han sido las eléctricas como gran mayoría de esta gente que van a los puestos pero especialmente este señor que está bien lo censuraron eso da la ley pero como este señor puede resalcir al pueblo ecuatoriano que está tan golpeado en una forma tan inmisericordia donde usted en una forma tan sensible pudo darse cuenta que sólo en este país del Ripley donde hay más de nueve horas de apagones se le ocurre al ministerio de energía y minas más bien quintuplicarle duplicarle las tarifas eléctricas ahí lo estamos viendo conversenos sobre este tema Jorge Chamba de que usted lo vivió directamente y que usted tiene varias cientos de denuncias en su despacho así es doctor es el conocimiento público que yo pertenezco a la comisión de control transparencia y participación ciudadana o sea que es directa con el ciudadano y a mi simbra que es mi correo electrónico parlamentario me ha llegado ahí vemos ahí vemos según las tomas de que el guardia no lo dejaba pasar a un asambleísta de este país y no fue atendido por la gerencia nunca me atendieron y miro que lo contradictorio quien le dio permiso me dice el guardia el permiso me lo otorgó el pueblo ecuatoriano señor desde el momento que me nombró asambleísta fiscalizador usted está apartado ni siquiera tiene el conocimiento pleno de lo que me está manifestando señor donde usted se opone a mi trabajo yo lo voy a detener señor lo voy a cometer preso porque usted se está imponiendo a la fuerza de un trabajo que es un trabajo que me lo otorgó el pueblo ecuatoriano de fiscalizar así logré entrar en magister y conversar con usuarios pobres la gente pobre es la que más paga ¿cuál es la solución? decían ellos a todo esto ¿cuáles son los grandes problemas? ¿por qué se han dado todos estos temas? decían ellos porque en Guayaquil hace demasiado calor y por eso que se han triplicado el costo de las facturas eléctricas le digo señor un hombre que vive en el bar con los suburbios que vive en la zona de la entrada de la 8 no tiene ni ventilador pues peor para comprar con un aire acondicionado por favor no pongan excusas tontas para poder justificar los errores que han cometido díganle la verdad al pueblo ecuatoriano díganle al señor gerente que va y que le explique a la prensa ¿por qué son estos incrementos? sin fundamentos ni criterios díganle al señor gerente que va y le explique al país que todos los artefactos eléctricos que se han perdido ¿quién los va a pagar? magister un hombre pobre que a duras penas consigue para comer que se ha comprado su neverita con esfuerzo su televisor su cocina una vez que se le quemaron jamás la volverá a comprar porque será difícil para un hombre pobre porque desgraciadamente en este país nadie ayuda a los pobres entonces sus artefactos quedarán para la historia entonces pero yo no voy a volver a pasar estoy aquí lo expliqué en el pleno elevé mi voz en el pleno y lo hice de una manera pública para que el país se entere de todo lo que sucede en el país aquí no hay que salir a tanto ¿qué nos soluciona el exministro? nada ¿qué ganamos censurando? nada ¿para qué queremos traer la respuesta? asambleísta Jorge Chamba ¿qué le decía a la gente? yo veo que la gente se le acerca ahí vemos el video ahí vemos también un señor de la tercera edad vemos una señora ¿qué le decía a la gente sorprendida de ver a un asambleísta no en Quito vía telemática muchos de ellos metiéndose la mano en unas axilas y oliéndose sino ver a un hombre en el territorio trabajando que realmente eso no se ve en este país magíster la gente es grata con quienes sirve la mayoría de las personas que se me acercaron era darme la denuncia por lo menos hay un hombre que nos va a defender gracias asambleísta elige madre yo vengo también de los estratos bajos yo vengo también de los sectores populares yo conozco la verdad la problemática de toda esta gente a mí nadie me la ha contado por eso me duele a mí el dolor del pueblo porque yo vengo de los estratos de donde ustedes viven yo sí conozco estos grandes problemas si es difícil conseguir a veces para la comida magíster va a ser más difícil conseguir 60 80 la facturación que más o menos en qué niveles estaba por ejemplo si yo pagaba 20 dólares cuánto había subido si yo pagaba 40 pagaba 80 nos puede explicar eso asambleísta por supuesto magíster habían incrementos hasta el 400% ahí están los testimonios de una persona que dice yo pagaba 60 dólares hoy estoy pagando 240 dólares y yo no paso en mi casa yo llego solamente las tardes en la noche a dormir vengo a presentar una propuesta y ¿sabe qué es lo peor magíster? que le dice el señor pague primero y que después le resolvemos el problema ¿sabe cuándo le devuelven la diferencia? jamás nunca esto no había sido así pero ellos sí son puntuales para cortarle la luz si usted no paga exactamente en la fecha al día siguiente aparte de los cortes que hay queda pues ya fulminado magíster me reuní con la asociación de heladeros que venden en los helados caseros donde ellos tienen una inversión mínima de 500 dólares porque son gente pobre así es el helado no se vuelve a recuperar como tampoco se vuelve a recuperar el capital que perdieron ¿quién responde por esa gente pobre que queda en la calle? ¿quién responde por los artefactos quemados en el país? claro que tiene que responder el señor ministro eso lo dije ayer en el pleno aquí no queremos a Santos Vítas ni queremos a la ministra de robo aquí queremos al ministro actual de energía que le responda al país es tan bonito los discursos la gente no quiere discursos la gente quiere soluciones porque ya la gente está asciada de los apagones de los perjuicios económicos de que no se pueda trabajar 10 horas Guayaquil sufre la consecuencia de los errores cometidos de este gobierno y los anteriores este gobierno sabía que esto pasaba magísteres y no han hecho nada por solucionar el problema ¿para qué se metieron a jugar a políticos si no pueden responderle y solucionar a los problemas a la gente? Gonzalo ahí está se han hecho de vago hasta los helados a la pobre gente no solamente es el caso de los heladeros pero también de los panificadores de muchos los panificadores la carnicería es lo que dice la asambleísta es terrible ¿cuántos microempresarios empresarios perjudican esto? doctor Chamba muy buenos días cuéntenos buenos días ¿cuál es la perspectiva a futuro del movimiento construye que según el consejo nacional electoral ha dejado de existir? ayer me comentaban ayer me comentaban la posibilidad de que ustedes integren alguna coalición con creo dada la muy buena relación entre el expresidente Guillermo Lazo y su líder María Paula Romo doctor buenos días gracias por la oportunidad mire nosotros desde que iniciamos nuestra tarea política en la asamblea nacional nos pusimos en el otro lado de la acera jamás fuimos considerados por el señor presidente hemos hecho una oposición no al señor presidente una oposición al desgobierno una oposición a la delincuencia una oposición a las cosas que no se deben hacer pero sin embargo hemos sido respetuosos con su presidente él ha enviado muchas leyes a la asamblea nacional y nosotros le hemos puesto los votos que le faltaban por ejemplo como la ley del turismo de la ley económica para turismo quien puso los votos que le faltaban construye al día siguiente sale su presidente y nos dice que en lugar de salir a agradecernos nos dice que somos destruye vuelve a mandar otra ley el TLC los votos que le faltaban los puso construye que nos dicen que son unas piedras en el zapato nosotros los apoyamos al señor presidente con las preguntas en la consulta popular donde nosotros participamos con tres preguntas de las cuales ganamos dos la ley de extinción de dominio y la ley de extradición que fueron propuestas por Fernando Villavicencio y nosotros la ratificamos en esta consulta popular apoyamos la consulta popular y al día siguiente nos dice que construye debe desaparecer porque le somos incómodos al señor presidente porque le decimos la verdad decir la verdad no es malo parece ser que al señor no le gusta que le diga la verdad y hoy quiere desaparecernos él mismo lo hizo público construye debe desaparecer mire usted que más crítico lo ha tenido sociedad patriótica con problemas mucho más graves que los nuestros igual que el MPD pero nosotros ¿por qué nos tratan de desaparecer? porque no se presentó un formulario de temas financieros del año 2022 posiblemente por dineros otorgados ¿verdad? que nunca se lo dieron a construye construye nunca recibió un centavo como no es el informe de no haber recibido el centavo ¿verdad? dice que ese informe es el que causa ¿sí? el que construye desaparezca o sea en un tema que no tiene ni pie ni cabeza porque él sabía que nuestra candidata presidencial iba a ser la doctora Diana Salazar entonces como quieren comérsela también a la doctora Diana Salazar ¿verdad? primero comienzan por comerse el partido político con el cual iba a participar aquí al país hay que decirle la verdad porque ella es mucho mejor candidato que él porque él hasta ahora no le ha cumplido a la patria nosotros como construye y el parlamento como parlamento nacional le ha cumplido al señor presidente le hemos aprobado todas las leyes en el campo económico que propuso para gobernar se le aprobó el TLC perdón se le aprobó él aprobó un momentito mi querido Jorge usted está diciendo en este momento que Diana Salazar ha aceptado ser candidata a la presidencia no ha aceptado ella era potencial candidata a la presidencia con nosotros el conocimiento público con nosotros tiene mucha afinidad con construye claro yo sé que es muy amiga de Paula Romo y eso lo conozco de todo el país entonces me vuelvo a preguntar porque lo que usted acaba de decir es un boomerang verdad es una gran noticia una gran noticia y un boomerang dije porque puede regresarse al mismo mandatario donde él dice que no debe incursionar o que no puede incluir al gobierno con los demás poderes del estado y digo puede ser un boomerang porque Diana Salazar una mujer valiente una mujer auténtica en lo que está haciendo a pesar que mucha gente la quiere disminuir y en forma grotesca le dicen la fiscal 100 sobre sobre 10 o alguna cosa de esta 10 sobre 10 10 sobre 100 o algo así yo creo que esta 10 sobre 100 que no es mi forma de apreciar ha demostrado ser mucho más no solo valiente sino acuciosa inteligente para haber actuado en las templas que está actuando y hoy el Ecuador esté caminando bajo una senda de confrontación a la corrupción que por muchos años impávida galopeaba totalmente libre sin que nadie más bien sus jinetes sus cabezas grandes de la corrupción del crimen organizado estaba en las esferas de gobierno pero hoy gracias vuelvo a repetir a esta mujer entonces lo que usted está diciendo es bastante contundente como eso dice que mal paga el diablo a lo que más le sirve ustedes no solamente que lucharon para que el presidente actual ocupe la decisión presidencial en la campaña electoral sino que en las diferentes leyes que ha propuesto ustedes han votado con ADN hoy y hoy nos desayunamos con esto que nos acaba usted de informar de que también pues si comienza a destruir o a eliminar al movimiento político construye que lo construyó un hombre de la talla de Fernando Villavicencio que todos le pueden decir a este caballero menos que él no abrió la tapa donde estaba la olla de grillo y puso en el tapete ecuatoriano encaminar a los corruptos no solamente nacionales sino internacionales esto es sumamente delicado Gonzalo Zurita el pueblo que me escucha si esto está siendo el presidente actual perdóneme entonces quiere decir que todo lo que le estorbe le estorbe en el camino de cualquier manera será eliminado es lo que usted nos está diciendo Jorge Chamba exactamente usted lo ha descifrado de cuerpo y alma Magister exactamente así es entonces si construye como usted lo acotó desde sus inicios construye le puso los votos que al señor le faltaba cuando él no era candidato opcionado a ganar la presidencia después de la muerte de Villavicencio la opción número uno la tenía Fernando después de la muerte de Fernando Villavicencio todos los que no somos correyistas los anticorreyistas le pusimos los votos para que el señor llegue a la presidencia de la república lo apoyamos en la consulta popular lo apoyamos en las leyes lo apoyamos en todo y hoy quiere desaparecer a construye no tiene lógica ni manera de ser mire usted que él mismo se enreda en sus errores la ministra saliente que ellos mismos denunciaron como inoperante y traidor a la patria la ministra robo es la ministra del pacto pues entre el correyismo y ellos para ser la gran mayoría en la asamblea nacional y los 22 que están denunciados que también formaban parte de ese ministerio hoy por hoy están denunciados y están listos para ser sometidos a la justicia del país también declarados por traidor a la patria por no haber manifestado a tiempo haber escondido información con relación al tema del fluido eléctrico que hoy por hoy sufrimos la catástrofe de los ecuatorianos estos apagones que no terminan y como le ha dicho el señor ministro de energía esto no se sabe cuándo terminará ni siquiera tienen una idea clara si de esto cuándo va a terminar cuando tienen que comenzar por comenzar a solucionar los problemas tener un plan B inmediato bueno para no apartarnos un poco del tema por eso quieren desaparecer a construye porque saben que construye es una fuerza política que se ha ganado a pulso al pueblo ecuatoriano con trabajo ¿cómo piensan recuperar doña Maura Maula Romo Paula Romo ¿cómo piensan recuperar este movimiento porque hoy ella es la directora de este movimiento que abanderó a Fernando Villavicencio y ahora lo abanderó a todos ustedes ¿cómo piensan recuperarlo? porque ya legalmente han salido y acoto un corolario aquello John y la pregunta sigue siendo para el doctor Chamba si recordamos algo de historia recordemos que cuando el país regresa a democracia la democracia cristiana de Julio César Trujillo de Osvaldo Hurtado no fue aprobado pues como partido político y ellos entraron muchos de ellos entraron en la lista de CFP al Congreso Nacional y solamente cuando Osvaldo Hurtado asume la presidencia es que se califica la democracia popular como partido político lista 5 de aquella época entonces parecería que construye de alguna manera tendría que ganar la presidencia de la república para entonces ahí si ese poder político constituye porque legalmente lo acaban de destituir legalmente no existe pero nos queda una instancia nos queda una instancia ya estamos ya están trabajando los asesores legales en el campo internacional en el campo local presentando medidas en el campo legal para poder sostenernos y mantenernos haciendo la lucha hasta el último usted sabe que el liderazgo de la doctora María Paula es un liderazgo inmenso una mujer muy conocedora de los temas políticos y de los temas legales fue ministra de gobierno una mujer que tiene vasta experiencia en este campo y estamos luchando estamos luchando estamos peleando la pelea es peleando y ojalá Dios permita poder salir avantis de este gran problema que nos azota a la gente que construye pero nosotros seguimos pensando y trabajando en pro del beneficio y el beneficio del pueblo ecuatoriano que eso es lo que la gente valora ahí tenemos una pregunta desde Chone Ana Macías gracias por estar en la sintonía le dice asambleístas quizás quieren eliminar construye por miedo a que no sea de nuevo reelegido para el año 2025 tras ser Diana Salazar candidata presidencial mire y construye las cosas tan bien definidas cada uno se ha ganado su espacio crea lo lo digo de todo corazón construye es uno de los movimientos y partidos políticos mejor preparados en el país mis colegas asambleístas fueron ministros como el doctor Camilo Salinas que fue ministro de salud y fue gobernador de la provincia de Guaya en mi bancada jefe bancada está Anita Galarza si pero dile la respuesta de la dama de Chone que le pregunta cuál es el temor del señor presidente para destruir la construye que vaya Diana Salazar a la candidatura a la presidencia bueno es notorio es notorio porque es conocimiento público la doctora Diana Salazar tiene el 90% de la aceptación en este país y es una de las mujeres más importantes en el mundo está entre las 100 mujeres más importantes del mundo mire usted esa alegría inmensa para nosotros los ecuatorianos una mujer que está haciendo justicia una mujer que se ha puesto los pantalones que los verdaderos hombres que pasaron por ese puesto no lo habían hecho lo que ella está haciendo es histórico doctor histórico por ello era nuestra candidata y hoy por hoy por eso el temor de cualquier candidato es desaparecer a construye que era la base sobre la cual ella iba a correr y a ella misma que la quieren injuiciar políticamente estamos a pocos días de llevarla que los irracionales intentan acallar la voz y el poder de esta mujer en el campo legal que hoy intentan llevarla a juicios políticos en la asamblea nacional y vamos a ver cuánto están con la patria y cuánto están por la maldad cuánto están por los intereses personalistas o partidistas mi querido doctor ahí en lo que pasa en la asamblea nacional ahí está definido usted la bancada de 46 asambleístas no los va a cambiar o 49 creo que hay no los va a cambiar de la RC y ellos van a seguir con su todo su D pero sería lamentable que una mujer que más bien se la debía tener como heroína y esperando que no se que no siga que no que siga con los juicios para que no digan que son selectivos y hemos visto por ahí que ha puesto algo sobre el asunto del señor Guillermo Lazo que tienen que responder mucho sobre su cuñado Danilo Carrera igualmente responder mucho sobre la muerte de Rubén Chérez y tantas otras cosas que pasaron en poco tiempo del desgobierno de Guillermo Lazo igualmente que tiene que responder lo de Ina Piper del desgobierno de Lenín Moreno igualmente bien para finalizar don Jorge Chamba el mensaje a los ecuatorianos que lo están viendo bueno en este primero de mayo día mundial de los trabajadores quiero desearle a mis hermanos ecuatorianos que tengan el mejor de los días que no pierdan la fe que este Ecuador es un país de lucha gracias a usted también mi querido doctor y magister John Copiano un hombre como los ecuatorianos fuertes aguerridos luchadores temperamental como somos los guayaquileños desearles pues en este día usted siempre madrugador en su radio en su negocio siempre ahí al pie del cañón uno de los mejores empleados que tiene su propia empresa así que le deseo a usted y a todos los ecuatorianos este primero de mayo los mejores de sus días muchas gracias ahí lo están saludando lo están saludando mi querido bueno no voy a poder pasar a todo pero desde Portoviejo Luis Astudillo eso es importante que nos están siguiendo desde Portoviejo y dice léalo si construyes uno de los partidos donde un asambleísta por primera vez denuncia con un motivo importante a un ministro ya aceptaron la petición de la señorita Ana Galarza comentario de Luis Astudillo desde Portoviejo que nos sigue por Facebook mire usted lo que está avanzando su trabajo cuando un hombre o una mujer hacen su trabajo y lo hacen bien y lo hacen con respeto y enchufado con Dios esto impacta a los ecuatorianos de todas partes lo están llamando don Jorge Chamba muchas gracias muchas gracias doctor muchas gracias muchas gracias usted sabe que lo hago con la humildad de siempre y lo recibo con la humildad de siempre usted me conoce de hace muchos años y conoce mi trabajo en territorio y mi trabajo social por los que menos tiene doctor muy amable por esta entrevista y gracias a todos los ecuatorianos yo lo escucho de Rayo Águila bien ahí estuvieron las palabras del doctor Jorge Chamba asambleísta ya no sabemos si por decirle del es movimiento construye porque legalmente pueden apelar pero legalmente en el Ecuador ya no existe esa es la realidad pero si estando en la asamblea ah no pues los asambleístas están elegidos hasta que termina acuérdense que ellos también son transitorios 8 de la mañana 59 minutos nos vamos a un corte comercial y ya venimos y lo que dijo mi querido González es una bomba cuidado que ustedes la están dejando pasar es una bomba primero Diana Salazar ha manifestado que ella no va a ser candidata a nada pero acá está diciendo que ellos estaban en conversación y que ella iba a ser la candidata y que eso llegó a los oídos del señor presidente y por eso es que comenzó a llamarle destruye hasta lo que lo destruyeron del registro del Consejo Nacional Electoral mire usted como se están cociendo las habas como se están haciendo los endosados en este país del Ripley mi bello Ecuador como te han empobrecido como te han dado un palo y te siguen dando y como te quieren entontecer vámonos un corte comercial y ya venimos Gonzalo Zurita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!